... Pues realmente surgió de pura curiosidad científica. Nosotros nos encontrábamos un día en un bar, unos compañeros del laboratorio después de trabajar y alguien hizo el truco de golpear la cerveza, vimos que salía la espuma y dijimos, bueno, pues ¿qué puede estar pasando? Cada uno empezó a proponer sus teorías, sus explicaciones, pero no había ninguna que nos convenciera. Entonces vimos que aquello necesitaba más trabajo y dijimos, llevémoslo al laboratorio y allí hagamos experimentos controlados en condiciones bien definidas para ver qué problema físico hay dentro, para ver qué efectos físicos son los que dominan esta aparición de espuma. Queremos reproducir la broma para el golpe con la cerveza para que salga toda la espuma, entonces para tenerla en condiciones medibles para nosotros utilizamos un láser que nos provoca una burbuja en una región de la botella. En ese momento damos un golpe con el que se produce toda la espuma que sale y todo ese fenómeno lo grabamos a través de la cámara de alta velocidad. Pues, bueno, en principio lo que nos interesaba es el fenómeno que se llama decavitación, por el cual es un proceso similar al de la ebullición, en el cual generamos burbujas en el líquido aumentando la temperatura. En la cavitación lo que ocurre es que generamos estas burbujas descendiendo la presión del líquido. Y, entonces, bueno, la aparición de burbujas genera una serie de procesos físicos que son los que estamos intentando estudiar. Hemos visto que el problema es bastante interesante, que tiene tres fases muy bien definidas en las que cada una tiene una duración bien definida y ocurre una física distinta. En una primera fase aparecen ondas de expansión y compresión que avanzan por dentro del líquido y producen la rotura de las cavidades de gas que allí hay, de las burbujas. En una segunda fase, esas burbujas que se han roto han formado pequeñas bolitas de espuma que crecen muy rápidamente. Y en una tercera fase, que en realidad es la más explosiva y la más eficiente en términos de generar espuma, lo que ocurre es que esa bolita de espuma sube muy rápido, porque pesa menos que el líquido que la rodea, de tal manera que al subir muy rápido también crece muy rápido. Y, de alguna forma, esto último es como una explosión. De hecho, cuando uno ve de qué forma toman esas nubes de espuma se parecen muchísimo a un honglo de una explosión nuclear. En este proyecto en concreto, una de las aplicaciones ha sido poder predecir la cantidad de gases que se libera durante la erupción de un volcán, como la cavitación que se produce en las hélices de los barcos o aplicaciones en química donde intentas favorecer radiaciones químicas por medio de la implosión de burbujas. ¡Gracias! ¡Gracias!